Hola, me llamo Taylo. Yo tengo 10 años. Mi poema se llama Mi primer resfriado de salen viñas. Me duelen los ojos, me duele el cabello, me duele la punta tonta de los dedos. Y aquí en la garganta, una hormiga corre con cien patas largas. Ay, mi resfriado, chaquetas, bufantas, leche calientita, y 12 pañuelas, y 14 mantas. Y estrés muy quieto junto a la pantanuela. Me duelen los ojos, me duele el cabello, me duele la espiado, me duele la punta tonta de los dedos. Gracias.